Hola, ¿la conoces? Si no, nos gustaría presentártela. Se llama Clara Prats. Es licenciada en Física y doctora. Actualmente es docente en dos universidades españolas. Además, es investigadora del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su especialidad es el desarrollo de modelos computacionales. Hace años que colabora con médicos del Instituto de Investigación Germán Strias y Pujol para aplicar las matemáticas al conocimiento de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis. Actualmente está desarrollando modelos informáticos que son claves para controlar la epidemia del coronavirus, como lo son los diagramas que muestran la evolución diaria de la pandemia y el riesgo de rebrote. Queremos agradecerles su gran trabajo y felicitarla. ¡Muchísimas gracias, Clara! 11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 12 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.